¡Claro! Y ahora ponte cual. Y tú ponte cual. Vale. Suma todo a esta vez. A ver si da así. Bórralo todo, que te lo ha puesto. Después de derecho pongo avanzatel que si no uno lo mata. Y una más. Uno a correr. Uno a correr. Uno a correr. Uno a dos a tres. Tres. ¡Ellos después te vas a matar! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Ven a continuar! ¡Mira! ¡Tenemos un nuevo beso! ¿Cuánto se marcha? Si no se gira a la derecha ¡8! No, porque a los que se marchen sobre eso ¡Hala! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No! 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 ¡Conta! ¿Cántos saltos vas a dar? A ver... ¿Y ahora aquí? ¿Y ahora aquí? ¿Abra aquí páginas? ¿Y cuántos ya te he expuesto? Para que avance ¿Y cuántos pasos? Fíjate que si vos pasades, choca contra el TNT ¡No! ¡Y yo ese hace TNT! ¿Y aquí cuántas veces quedan? ¿Y tu? ¡Pum! ¿Y tu? ¿Qué! ¿Cuál será? Fijaros A ver, fijaros. A ver, pincha, cámbiate de color. Te pincha, pones hecha amarelo. ¿Ves? Ahora arrastra. No puedes soltar, no puedes soltar, Lea. Si soltas marcha. No puedes soltar, y ves que yo... De hecho, me iba. ¿Aquí? No, ahí, está aquí abajo. ¡Ostras! Es que yo no paro de diez horas. Entonces yo tengo que hacer Lea. Ya, pero como a Lea no le iba. Y, sí. A ver, venga. A ver. O mandaches de girar, Lea, pero después, non, después de girar, non tiña que fazer nada máis. Non lle deixes ninguna orden. Veña, que lle toca. Nunca. Nos beñadora. Ya está. Ahora vamos. Dale. ¿Cuántos van? Ese es el barrio. Ese es el barrio. Sí, ¿qué pasa? Y aquí me va a entrar y... Ahí faltan muchas cosas todavía. Venga. Avanza. Ahora sí va. Seguro. 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 Ahora funciona la magia. Avanza, 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 avanza. ¡Bien! ¡Lo cogimos! ¡Muy bien! Yo digo.